Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ahora ya no hay peligro Dos de los dolces y un en bastón Conseguiré traer de una vez al dragón Tengo que echar a volar al dragón En un gran misterio, en una convocción Tengo que echar a volar al dragón Entre todos los misterios, en gran emoción En un mundo alegre, en un país encantado Entre todos muy contentos, podremos lo atrapar